Alguien define su ser cuando redescubre lo vital, su verdadera esencia, la naturaleza que le hace ser. Esta será parte de la promoción que observarán gran cantidad de personas a nivel mundial, ya que esto es parte de la nueva marca que tendrá Costa Rica en el mundo, la cual servirá para promover el turismo, impulsar exportaciones y atraer inversión. Eso según la ministra de Comercio Exterior, Anabel González. Esta marca muestra una idea central de lo que tiene Costa Rica, diferenciándolo de sus competidores, y con esto permitirá atraer una inversión extranjera, pero de una forma directa. Hay una enorme sinergia entre promover inversión, promover turismo y promover exportaciones. Y les pongo algunos ejemplos. Cuando nosotros atraemos inversión, vienen un montón de ejecutivos a visitar Costa Rica. Primero durante la etapa preparatoria de análisis y luego una vez que ya han establecido la empresa en el país. Estos ejecutivos o ya han venido antes a hacer turismo en Costa Rica, o una vez que vienen todos quieren traer a la familia. Entonces aquí nosotros en Atracción de Inversión estamos realmente aportando también a la contribución del turismo, justamente porque estamos haciendo que más turistas vengan al país. La nueva marca esencial Costa Rica es producto de un trabajo que inició desde el año 2008 con estudios de percepción sobre Costa Rica a escala nacional e internacional. Y destacaron que nuestro país se caracteriza por ser articulador de valores, por ser auténticos y también concentrados, además de esto orgullosos. Y será eso lo que verán en diferentes partes del mundo. Así es como se va a ver en el World Travel Market de Londres, así es como se irá a ver en la Top Resa de París, así es como se va a ver en la Fitur de Madrid o en la ITV de Berlín. Y entonces, con estos esfuerzos ya integrados, incorporando la marca País, ese es un factor que nos ayuda a nosotros a consolidar ese 5% de crecimiento mínimo interanual que estamos estableciendo en el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible que mencionaba, del 2012 al 2016. La marca País será utilizada por Procomer, el Comex, el Instituto Costaricense de Turismo y también Cinde, esto en diferentes actividades que realicen a nivel internacional. Soy solidaridad, soy paz, soy talento, soy innovación, soy calidad, soy diversidad, soy concentración. Soy Esencial Costa Rica.